Y desde mañana, la casa de Martín volverá a vestirse de fiesta. El velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez, allí se correrá en Medellín de pista, donde la atracción será la doble medallista olímpica Mariana Pajón, quien se enfrentará a los mejores de la pista. La entrada es gratis, como para no perderse una competencia donde la más veloz del mundo en la pista de BMX, quiere demostrar su talento también en la pista del velódromo. Mariana Pajón calienta sus nuevas bielas con miras al Medellín de pista. Y aunque la campeona olímpica conoce bien esta modalidad, el reto será de alta exigencia. Ahora me estoy adaptando, sabiendo cómo se compite, porque yo he hecho velódromo, pero nunca, por ejemplo, me he puesto en un partidor, en una competencia. Partido que tomará desde mañana el del velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez. Es un velódromo que es muy bueno, es un velódromo que es abierto a todos, que ojalá más personas vinieran y lo aprovecharan. Oportunidad en la biela explosiva que tendrá a los mejores ciclistas de todo el país. Es una gran oportunidad para Medellín, para que vean a sus ídolos, a que vean a todos los que pedalean por este país, que tantas alegrías le dan a Colombia. El Medellín de pista se realizará entre este jueves 19 de octubre y el 21 próximo. Y la entrada será gratuita con boleta, la cual se puede reclamar en el velódromo en horario de oficina.